Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de radio televisión. Hoy jueves día 5 de octubre de 2023 parece que ese calor del que veníamos hablando estos últimos días en los servicios informativos está dando una pequeña tregua en el día de hoy. Han bajado levemente las temperaturas aunque siguen los termómetros bastante altos y parece que nos va a seguir acompañando las próximas horas. Vamos ahora sí a hablarles de la actualidad de nuestro municipio de Mogán y comenzamos con la visita que realizaba la consejera de turismo y empleo Jessica de León esta misma semana. Esta semana la consejera de turismo y empleo del gobierno de Canarias Jessica de León ha elegido Mogán para realizar su primera visita institucional en la isla de Gran Canaria. Junto a la alcaldesa Onalia Bueno y varios ediles del grupo de gobierno local recorrieron las obras del nuevo parque Nicolás Quesada y el centro de formación municipal donde se imparte el PFAE Mogán Mesade financiado por la consejería de empleo y el ayuntamiento de Mogán. El objetivo de la visita es coordinar ambas instituciones en materia futura de infraestructuras y acciones promocionales y ver la inversión que se está ejecutando por parte de la consejería en obras en nuestro municipio. Además de la visita ha podido comprobar de primera mano la efectividad de los programas de formación en alternancia con el empleo en el municipio de Mogán que han mejorado la empleabilidad de la localidad. Es una visita muy positiva, doy las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por la acogida a este municipio que es referencia dentro del mundo turístico en Canarias y por supuesto dentro de Gran Canaria. El objetivo de la visita es coordinar acciones futuras en materia de infraestructuras, acciones promocionales que podamos llevar a cabo junto con el ayuntamiento y ver la inversión que en estos momentos está ejecutando la consejería en obras de relevancia para el municipio. Por supuesto aquí lo que se trata es de avanzar conjuntamente, que esos planes de infraestructura turística para la isla de Gran Canaria pasen también por el municipio de Mogán y por supuesto lo que tenemos es una línea de colaboración abierta también en materia de empleo donde Mogán ha demostrado que la empleabilidad dentro de los planes de formación con alternancia con el empleo es posible, abriendo también el conocimiento del PFA y adaptando la demanda laboral que tienen los planes de formación en estos momentos para el municipio. Por tanto vamos a seguir colaborando estrechamente con el equipo de gobierno para seguir cumpliendo las metas y los objetivos que nos marcamos para los próximos cuatro años. Bueno, en primer lugar agradecer a la consejera de turismo del gobierno de Canarias que sea su primera visita institucional aquí en la isla de Gran Canaria en el municipio de Mogán. Hemos abordado varias cuestiones porque es empleo y turismo, a turismo seranesa lo que es el área de empleo también. Desde esta alcaldesa le ha transmitido todo lo que han sido los proyectos ya ejecutados con anterioridad de la mano de la anterior consejería de turismo del gobierno de Canarias donde hemos visto una transformación importante en el municipio de Mogán por esa colaboración entre el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Mogán. Le hemos expuesto nuevos proyectos que queremos desarrollar en esta próxima legislatura y una de las cosas que me ha encantado de la consejera es que lo tiene muy claro como la alcaldesa de Mogán. Es decir, aquellos ayuntamientos que tengan proyectos y que tengan todas las bendiciones para llevar a cabo el proyecto son los primeros que se van a posicionar para salir para poder ejecutar dinero. Dinero que hay por parte del gobierno de Canarias, de otros fondos y otras administraciones, suficiente para seguir transformando los municipios. Mogán, como no puede ser de otra manera, va a seguir siendo puntero en la isla de Gran Canaria en la presentación de esos proyectos y en la ejecución de la misma. Eso es importante también decirlo. También hemos hablado de empleabilidad y de hecho estamos aquí hoy, precisamente vamos a comer en el PFAE de aquí, de Arguineín, de restauración, para que ella vea de viva voz y con su vista la profesionalidad y el trabajo que se hace a través de los programas de formación en alternancia, las oportunidades que se le dan a aquellos jóvenes que, bueno, por ser de circunstancias, no tuvieron una oportunidad educativa en su vida y ahora los hemos recuperado y van a ser los futuros profesionales que se van a insertar en el mercado laboral. Así que, bueno, al final de lo que se trata es los éxitos que ha cosechado y sigue cosechando el municipio de Mogán, hacérselo ver a la consejera para que vea que es posible y es factible la realidad con la que se trabaja, con la colaboración entre las administraciones públicas. Mogán cuenta con nueva iluminación con fondos europeos para potenciar el comercio local. La Junta de Gobierno Local de Mogán ha adjudicado por valor de 117.610 euros la adquisición de iluminación ornamental que se instalará en el principal eje comercial de la localidad de Arguineín para mejorar su atractivo y dinamización. Esta actuación forma parte de la estrategia DUCI Mogán-Arguineín, estando confinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco operativo pluriregional de España 2014-2020. El objetivo principal de esta acción es potenciar el comercio de proximidad con la instalación de nueva iluminación artístico-comercial que ofrezca a la ciudadanía y turistas una experiencia más atractiva a la hora de hacer sus compras. La instalación de la iluminación se realizará principalmente en la calle Miguel Marrero Rodríguez, una de las arterias principales de Arguineín que congrega gran cantidad de comercio. Es además uno de los núcleos más transitados ya que en ella se encuentra el paseo de la playa de las Marañuelas. En concreto se colocarán cortinas de luz, mallas de tiras LED y otros elementos ornamentales temáticos. Tras la consulta popular ya han sido elegidos los nombres de los nuevos microproductos turísticos de nuestro municipio. Les hablamos de La Almazara y de la zona de escalada. El Ayuntamiento de Mogán lanzó el 20 de septiembre una encuesta dirigida a la ciudadanía del municipio con la finalidad de elegir los nombres de los dos nuevos microproductos turísticos en los que está trabajando en el marco del proyecto europeo Ecotour 2. Han resultado elegidos Mogán Sabor y Tradición tratándose de la puesta en marcha de La Almazara y Centro de Interpretación del Senderismo y Aventura Natural en Mogán para la creación de una zona de escalada en bloque y divulgación de las instalaciones deportivas de barranquismo que se desarrollen. La encuesta permaneció abierta durante 10 días, cerrándose el 30 de septiembre a las 12 de la noche con un total de 88 respuestas recibidas. Las propuestas resultaron ganadoras con 71 y 49 votos respectivamente. Ecotour 2 del programa Interreg MAC 2014-2020 está financiado en un 85% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional y con un presupuesto para el municipio de Mogán de 393.102 euros. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Declaran en nivel 2 el incendio de Tenerife tras la reactivación del fuego. El gobierno de Canarias ante la evolución de las llamas han decidido elevar ese nivel de emergencia y también debido a la cercanía de las llamas a las viviendas en La Corujera, en el municipio de Santa Úrsula y en La Orotava, por lo que se ha activado la unidad militar de emergencia. Esta petición fue realizada por el Cabildo de Tenerife en la noche de este miércoles. La reactivación del incendio forestal en la zona alta de los municipios de Santa Úrsula y La Orotava, según fuentes del Cabildo de Tenerife, ha obligado a desalojar de forma preventiva unas 3.000 personas. Concretamente, unas 2.400 pertenecen al barrio de La Corujera, en Santa Úrsula, y otras 600 a Pino Alto, en La Orotava, cuyo ayuntamiento ha habilitado el pabellón Quiquirá para los afectados que lo requieran. En la zona trabajan dos helicópteros del Cabildo, dos del gobierno central y dos helicópteros de la IRIF de La Palma, que pertenecen al gobierno de Canarias. Y también se han desplegado personal de tierra y medios materiales de las brigadas forestales del Cabildo y del consorcio de bomberos de la isla. Además, según han declarado la UME, 60 militares y 26 vehículos se han sumado ya a las labores de extinción. Bueno, pues ahora mismo tenemos 3.000 evacuados. Parece que la noche ha ido bien. Esperábamos un escenario peor por el viento y las altas temperaturas, pero bueno, parece que la noche ha avanzado resonadamente bien y parece que vamos a poder a lo largo del día hacer tareas para intentar perimetrar otra vez esta reactivación. Las altas temperaturas, el incendio no estaba totalmente extinguido, estaba controlado pero no extinguido, y claro, con las temperaturas y el viento se nos ha desgraciadamente reactivado. La llegada masiva de inmigrantes hasta Canarias pone en evidencia al gobierno de España que todavía continúa sin reaccionar. Las llegadas siguen al alza, la presión migratoria aumenta y las islas han vuelto a consolidarse como una de las rutas migratorias más transitadas hacia Europa. El pasado martes, 280 migrantes llegaron en un solo cayuco a la Costa del Hierro y cerca de 1.000 han alcanzado el litoral en las últimas 48 horas. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de año, han arribado un total de 14.976 personas en Canarias, cifra que marca un alza del casi el 20% en relación al mismo periodo del año 2022. Por eso, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, ha vuelto a reprochar al Ejecutivo Nacional que nadie haya contado con su administración ante la presión en la llegada de embarcaciones que están sufriendo las islas. El gabinete de Pedro Sánchez sigue haciendo caso omiso a las llamadas de auxilio y ya son varios los meses en los que el gobierno regional ha tenido que asumir en solitario la gestión. Además, la ruta migratoria a Canarias se saldó el pasado lunes con la muerte de siete inmigrantes de una de las embarcaciones que llegó tras volcar la neumática en la que viajaban apenas 78 kilómetros de Lanzarote. A falta de finalizar el año, la realidad es que a Canarias han llegado más de 15.000 personas o cerca de 15.000 personas y han muerto centenares de ellas en el intento de alcanzar las costas del archipiélago. Si la tendencia continúa, que todo hace indicar que así será, este año pueden llegar más de 4.000 inmigrantes respecto al año 2022. Bueno, estamos en un momento también crítico en la llegada de pateras. Ayer, sin ir más lejos, llegó una patera con casi 280 personas a la isla del Hierro. Está poniendo en una situación de estrés a determinadas islas, sobre todo islas como el Hierro. Lanzarote tiene problemas también de asimilar todo ese flujo de inmigrantes que están llegando. Es verdad que toda la política de tratamiento de inmigrantes corresponde al Estado y nosotros desde el gobierno de Canarias estamos exigiéndole al gobierno central que actúe y que sea consciente de que nos estamos convirtiendo en un sitio de recepción masiva de inmigrantes y en lo que respecta al gobierno de Canarias, nuestro cometido son los MENA, los menores no acompañados. Ahí sí que tenemos también un problema muy serio porque nos vemos solos, nos vemos desbordados, los centros están prácticamente al límite, hay que hacer un esfuerzo económico muy importante y sí encontramos que hay una soledad y digamos que no hay una cooperación para que Canarias pueda ser ayudado por otras comunidades autónomas o incluso por el propio gobierno central para intentar desbloquear esta situación. Canarias prepara un protocolo de protección civil ante posibles ceros energéticos que puedan producirse en la región. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado que el Ejecutivo Regional trabaja en la redacción de un protocolo de protección civil para poder responder a estos posibles ceros energéticos después de haber aprobado esta semana la declaración de emergencia energética. La encargada de redactar este protocolo es la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, cuyo titular entiende que deben estar preparados para dar una respuesta eficiente en caso de un nuevo apagón. Este documento, ha detallado la consejería en un documento, contemplará la gestión de las emergencias asociadas a la afectación de suministros básicos a la población, como la electricidad, el agua o las telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar los servicios imprescindibles para mantener en caso de emergencia unos niveles de bienestar, movilidad y seguridad suficientes. Este protocolo, un plan de actuación que va a estar integrado dentro del Plan Territorial de Canarias, pues es un trabajo que se va a hacer con las empresas de suministros básicos, principalmente la parte de electricidad, agua y telecomunicaciones, para establecer primero unos sistemas de comunicación permanentes y de incidencias para poder tener una magnitud de los problemas que se están dando en ese momento, para poder avanzarnos y activar preventivamente los planes. Hacer también unos escenarios trabajados conjuntamente con las empresas para ver dentro de las fases del plateca, las prealertas, las alertas y las emergencias que ya conocen en qué situación nos vamos encontrando, y poder también establecer prioridades en cuanto a infraestructuras críticas, servicios esenciales para garantizar el funcionamiento de los propios servicios de emergencia que pueden quedar afectados por cualquiera de estas incidencias en los suministros básicos, pero también para la población, para minimizar el impacto lo máximo posible, para que puedan seguir con su vida, sus desplazamientos, la alimentación, la asistencia sanitaria, garantizar todos estos servicios. Y finalizamos con información deportiva, y es que el Mundial de Fútbol del año 2030 ya tiene sede, y será España, Portugal y Marruecos. El Mundial se jugará en estos tres países, en un torneo donde se disputarán 101 partidos. Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para que Argentina, Uruguay y Paraguay alberguen sus partidos inaugurales como gesto de la FIFA para conmemorar el centenario del torneo que se disputó en Uruguay en 1930. Así, la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos se convierte en la única para albergar la competición masculina dentro de siete años. Según la FIFA, el Mundial 2030 unirá al mundo en una celebración global única. La decisión se ha tomado tras la reunión celebrada por videoconferencia este miércoles, y en 2030 la Copa de la FIFA unirá entonces tres continentes y seis países. Una cita de mayor relevancia, dado que se tratará del denominado Mundial Centenario. De esta manera, la FIFA habla de una huella global única, uniendo tres continentes. En un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se están uniendo, señala el presidente de la organización, Gian Infantino. Además, la FIFA estudia darle a España, Portugal y Marruecos la organización del Mundial de Clubes de 2029 como prueba final para la celebración, un año después, de la Copa del Mundo de Fútbol Masculino. El que España, después de más de cuatro décadas, va a poder albergar, junto con Portugal y con Marruecos, nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol en el año 2030, pues creo que añade un plus de reconocimiento europeo e internacional a las cosas que están sucediendo y cómo las estamos haciendo en España. Pese a que parece que los termómetros han descendido levemente en las últimas horas, persiste el calor en nuestro municipio y parece que va a seguir acompañándonos en los siguientes días. Conocemos la previsión del tiempo para mañana viernes. La previsión del tiempo para mañana viernes en Canarias será de predominio de cielos despejados, salvo por algún intervalo de nubosidad alta. Calima aumentando de forma significativa a partir del mediodía en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero ascenso en costas y ligero descenso en zonas de interior. Se podrán alcanzar o superar los 34 grados en la vertiente surioeste de las islas, así como en la fachada oeste del área metropolitana de Tenerife. En Lanzarote será menos probable y en zonas bajas especialmente de interior se podrán alcanzar los 30 a 32 grados de forma generalizada. Viento moderado de componente este con intervalos de flojo. Además, se espera algún intervalo de fuerte medianías y cumbre, salvo en La Palma. En la isla de Gran Canaria se espera predominio de los cielos despejados, salvo por algún intervalo de nubosidad alta. También habrá presencia de calima, temperaturas en ligero ascenso en costa y en ligero descenso en zonas de interior. Se podrán alcanzar o superar los 34 grados en la vertiente surioeste sin que se descarte en medianías del norte, especialmente en el Valle de Agaete. En el resto de la isla, a excepción de altas cumbres y litorales nortes y este, se podrán alcanzar los 30 a 32 grados. Las mínimas no bajarán de 25 en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente este con intervalos de flojo. Además, se espera algún intervalo de fuerte medianías y cumbre durante la primera mitad del día. Brisas en las costas este y oeste. En el municipio de Mogán, en la jornada de mañana, amaneceremos con nubes altas. Los cielos permanecerán poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de mínima y los 35 grados de máxima. El viento será principalmente de dirección este y se llegarán a registrar rayas de hasta 25 kilómetros hora. En la jornada de mañana, seguirá vigente el aviso amarillo de la EMET por altas temperaturas. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.